¡Hola, hola chavales! ¿Qué tal? ¿Cómo andamos? Capítulo segundo de nuestro Christmas Edition, ¿vale? Bueno, ha habido algunas modificaciones y ahora os las voy a enseñar, pero las principales modificaciones han sido en esta atracción, bueno, ahí hemos puesto la noria, que queda cojonuda, yendo con esto, y hay que modificar bastantes cosas más, ¿vale? No va a ser un episodio muy largo, voy a intentar mañana traer otro, ¿vale? Pero bueno, voy a intentar, no, seguramente habrá otra, así que... Vamos a ver, según me habéis dicho, también estoy haciendo según lo que me decís, ¿vale? Aquí tengo que poner unas puertas, ¿vale? Que se abran y se cierran, lo que pasa no las he encontrado y nunca las encuentro, no sé por qué, pero nunca las encuentro. Aquí nos encontramos con Christmas Love, ¿eh? La atracción Christmas Love. ¿Está por terminar aún? Ahí hay un dragón arriba. Aquí, está muy bien, un laguito. Tengo que poner un barco con muñecos de nieve, ¿sabéis? Un caramelo este, ¿cómo se acuerda? Los bastoncillos. Un bosque con las luces de estas de los hongos, de los duendes, ¿vale? Muy guapo. El bastoncillo este me encanta. Hay que seguir haciéndolo. Dejamos el lago. Vamos a darle un poco más. Aquí damos la vuelta. Y ahora, ahí está otro producto estrella del parque. Y aquí nos encontramos... Bueno, aquí hay que hacer también más cosas, ¿eh? Pero bueno, work in progress. Vemos el parque. Que cuando lo terminemos va a estar muy guapo. Muy guapo. Y encontramos el amor... Navideño. ¿Eh? Pero vamos a seguir encontrando otro amor. He hecho pruebas, ¿vale? Para poner más cosas. Y aquí he puesto esto. Hay que ponerle una lucecilla más, pero bueno. ¿Eh? Eso hay que mejorarlo porque no queda muy bien, la verdad. Y luego para la salida, una salida de regalos. ¿Eh? ¿Qué llevas, tío? ¿Eres un puto reno? ¿Qué feo que es el cabrón? ¡Hostia, tío! ¡Tengo a Rudolf! ¡Rudolf está sentado conmigo! Mira eso. ¿Eh? Vamos a verlo más de cerca. Bueno, ya acaba ya la atracción, lógicamente. ¿Veis? Este copo de nieve, cómo mola. ¡Qué pasada, tío! ¿Eh? Hay que ponerle algunas cosillas más. Y este edificio. Este edificio. El de información. ¿Eh? Hay que quitarle una luz, me parece, porque se ilumina mucho esto. Estás vendiendo. Así me gusta que vendas, tío. Es tu trabajo, de todas formas. Está a 5 euros. El pase prioritario a 3 dólares, perdón. 3 dólares, no. ¿Vale? Carrusel está bien. ¿Vale? Aquí pocas cosas he cambiado. He puesto el... A plane of chair. A chair of plane. ¿Vale? Con la misma estética que teníamos en el cuento de hadas en aquel parque. ¿Vale? Igual hay que... Molaría que los setos tuvieran más nieve, ¿sabéis? Así como nevado. Pero es que no hay, tíos. La putada. ¿Vale? Y según va subiendo la gente aquí, he puesto una banda sonora. ¡Vale cómo mola! Estaba buscando músicas de trompeta solo. Pero es que no hay, macho. Y me encantaría poner la... La música del juego. Pero es que no la encuentro o no está, ¿sabéis? Está el bienvenido a Planet Coaster. Que es así. Luego el maravilloso Planet Coaster. Bueno, este tiene trompetas. Maravilloso Planet Coaster. Pero tampoco hay mucho más. Así que me motiven luego orquestas. Flotar hasta el cielo. Ah, esta es. Pues la vamos a dejar este. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Estas parolas no me terminan de convencer, pero de momento... Los muñacos no los he hecho yo, pero sí que les he puesto los árboles de pal de jengibre, que es lo que más curro ha dado, la luz y la música, ¿vale? Muy guapo, muy guapo, me mola. Vale, hemos puesto la noria aquí, como habéis visto ya, hemos puesto la noria aquí, habría que adornarla por aquí, he puesto estas casetas, que están muy guays, ¿vale? Para que compre la gente, esta caseta la he puesto nueva y tengo que subirle al empleado en la formación, eso es. Y luego tenemos aquí una atracción de estas, de disparos. ¿Eh? Las típicas que vemos de ferias, ¿sabéis? Que monar un huevo. Me faltan aún tiendas por poner. Esta también es relativamente... Relativamente nueva. Pero no se vende mucho. Es smoothies, ¿no? Sí, smoothies. Pipshot. Pipshot. Vale, muy guay. Aquí una pequeña plazoleta que hay que meterle, pues, más luces, ¿vale? Porque quiero que el parque solo sea de noche. Y yo como no he trabajado las luces, me mola, me mola la idea de estar trabajando aquí las luces. Hay una cosa que no os he comentado, ¿vale? Que después de este parque, cuando terminemos en la Navidad y todo eso, pues, haremos el de ciencia ficción y habrá batallas y peleas y todo, ¿vale? Aquí he puesto otra atracción como si fuera la hermana pequeña de la Noria, ¿vale? Ya os la sabéis. Pero vamos a cambiarle la música, porque vamos a ponerle la música a todo el mundo de navideña. O simplemente la quitamos. O vamos a poner navideña, festivo. Especial, pop ruido, coches de choque, pues no, porque va a estar... Bien, bien, el maravilloso Planet Quaster, que me he flipado con esa canción, ¿vale? Y quiero hacer aquí... Quiero poner como una mini villa. Lo que pasa no lo vamos a hacer ahora, porque me pegaría aquí un rato. Y tengo que mirarlo mejor. Quiero como una mini villa de muñecos de nieve. Vale, para justificar un poco que están estos muñecos aquí tocando, ¿vale? No quiero hacer como si fuera el nacimiento de Jesucristo, o sea, el Belén, pero está así. ¿Vale? Muy guapo. Está muy guapo, la verdad es que me mola. Aquí me había dado una idea, uno de vosotros, de poner adornos por aquí, por toda la cueva, aquí. Colgando. Hay que ponerle la cuerda, ¿vale? Y se la pondremos, ¿vale? Este Cosmic Code creo que lo voy a quitar de aquí, porque no me gusta como queda. ¿Vale? Con la estética. Y aquí quiero poner algo, algo. Algo pondré. Algo pondré. Algo pondré, pero está quedando muy guapo, ¿eh? Vamos a ir con una atracción nueva. La voy a poner de momento aquí, la vamos a poner de momento ahí. Pero ya veremos dónde la dejamos en un futuro, ¿vale? Es que es nueva, es una de las atracciones nuevas que han puesto en este DLC. Igual la dejamos aquí, ¿eh? No lo sé, ya veremos. Pero es que tengo otros planes para que quede mejor esto. Que ahora haremos otro montículo de tierra. O sea, esto va a ir así. Va a coger un camino, va a subir por aquí a otro nivel. Y luego se irá por aquí, ¿vale? Y aquí haremos la casa del Papá Noel. Ya tengo unos Papá Noeles, ¿vale? Vamos a ver. Vamos a verlos. El mejor es este. Está muy guapo. Con sus renos. Tengo a de Rudolf por ahí también. ¿Eh? Haremos su castillo de Papá Noel. Y tenía otro. Bueno, tenemos un calcetín de la hostia, ¿sabes? Calcetín. Que el tío creo que se ha pasado, ¿sabes? El tío se pasó, ¿sabes? No sé dónde ponerlo. Aquí con la noria lo justificaría un poco, pero es que, joder. El tío, el tío se puso a construir y no paró. Hay una atracción que quiero probar. Hay una atracción que quiero probar, que es el Merry Christmas. Que aquí otro tío, otro flipado, ¿sabes? Le digo, anda, mira, qué bajo. Pero es que mirad esto, ¿eh? Es enorme. Vamos a ver. Se supone que tiene que poner Merry Christmas. Según va pasando, la verdad es que es una currada del copón, ¿sabes? Esto por disparadores. Hostia, qué currada, tío. Qué currada, tío. Pero ya está, lo ha puesto una vez, solo. Solo lo ha puesto una vez. Solo lo ha puesto una vez, tío. Claro, esto... Ah, vale, espera, espera. Espera, si ponemos mil vagones. Veinte vagones velocidad a esto. Vamos a ver qué tal. Merry Christmas. Pero se tendría que quedar así, todos. Es que está muy guapa la idea, ¿eh? A mí eso me hubiera ocurrido. Y un intervalo de número de salidas de esto. Y no bloquear la estación. Para que esté todo el rato ahí, bing, bing, bing. Pero si se quedara ahí... Molaría, ¿sabéis? Pero bueno, como no se queda aquí... Pero está muy guapo, ¿eh? Control Z y no me hace ni puto caso, ¿sabéis? Ahora. Ahí. Y pondremos esta escafandra también donde el Papá Noel. O en el siguiente nivel, ¿sabéis? A una atracción se la podemos poner. No a esta, porque no llega. Pero se la pondremos a una atracción. Bueno, que me voy por los zorros de Úbeda. Y vamos a probar el Collider, ¿vale? Vamos a ver qué tal se ve sin estar en oscuras. Bien, está guapo. Es que, claro, el naideño tiene que ser de noche. Hay un dragón que es como el Rudolf, pero un dragón, ¿sabéis? Por eso está ahí puesto ahí un dragón. Vamos a poner el Collider. De momento, aquí... Vamos a probarlo, porque es la atracción nueva. Y además necesito generar dinero. Y si le meto... Pase prioritario... Mucho mejor, ¿sabéis? Vale. Vaya cola de mierda he estado haciendo, tíos. Vale. Vamos a poner el pase prioritario, porque así la peña lo compra, ¿sabéis? Vale. Vamos a ponerlo... Y vamos a darle prioridad alta al... Vale. No sé. También estoy rayado por el camino de estos. Es que no sé si poner el camino de piedra... Ya me veis como queda mejor. Queda guay. Así. Así. O... De piedra de esta. ¿Cómo os lo imagináis? No sé. Comentarme. Vamos a probar esta atracción. Esto es más de futurista. Creo que... Creo que pusieron en los foros de Frontier. Pusieron... Vamos a sacar en el siguiente DLC una atracción nueva. ¿Cuál queréis? Y todos votaron por el Collider. Y ahora esto se levanta. Solo es de una persona. Esto sí. Ahí está. Y se va levantando. Está muy guapo. Bueno, y así es todo el rato. Lo veis. Se levanta así. Y luego va bajando hasta que se tumba. Hombre, igual no queda tan mal ahí, ¿no? Terminando con los círculos. Estos. Vamos a poner carga completa y vamos a poner más dinero. Que es muy flipante esta atracción, ¿sabéis? ¿Qué me comentáis? Vamos a con la gestión. ¿Vale? Es demasiado cara. Nos dice que esta es demasiado cara. Ostras. La gente no se monta. Pues a 20 dólares. Está mucho más difícil ahora el juego, ¿eh? Desde que han hecho lo del nivel de prestigio este está mucho más difícil para conseguir dinero. O sea, me está costando. Vamos a cambiarle el color ese naranja por un rojo, por un tono rojo. Vamos a cambiarle la música también a una más navideña porque si no... Vamos a poner aquí una casa de momento de decoración. No me termina de convencer ponerla aquí. Pero bueno, vamos a ponerla y ya veremos. Pero está muy guapa. Eh, mirad. Se le cae a este los regalos. Y este va corriendo a por ellos. Tengo un par de muñecos más graciosos. Que me he ido descargando. De la gente... La gente está muy loca. Ostras, podemos hacer aquí entre... Cuando terminemos el parque en enero. Haremos como si fuéramos un visitante. Y pasearemos por todo el parque. Y pondremos todo. La iluminación y el sonido. Buah, va a estar guapísimo eso. Va a estar guapísimo. Ya, ya, ya. Iba a decirme corro. Pero es que como estoy autoeducándome ya para decir cosas menos groseras. Normalmente. Pero bueno. Vamos a ver. Muñecos. Hay otros muñecos muy graciosos que iremos poniendo. Y a ver si... Eh... Decirme cómo podríamos hacer algún muñeco, ¿sabéis? Igual. Y lo intentamos. Aquí hay un... Un vaquero... Dispa... Eh... Sacando la pistola a uno. ¿Eh? Y hace con el sombrero... ¡Ay! Y este se asusta que el sombrero se le va cayendo. ¿Eh? Sale disparado. Luego, ¿qué más muñecos tenemos? Tenemos los jengibres estos. Se lo podemos poner a... A una atracción donde haya niños pequeños. Como a esta. Aquí, en la entrada. Y quitamos a esta pareja. Mejor con lo que me ocurre yo estas cuatro piezas, tío. Y tengo que evitarlas, ¿sabéis? Vamos a ponerlo a esto. Así. ¿Eh? Vale. Perfecto. Vamos a ver qué nos comentan en notificaciones. Beneficio mensual 5.000. Muy guay. 5.500. Está variado. Está variado. Vale. Vamos a ver con los colegas nuestros empleados. Vale. Carga de trabajo baja. Los mecánicos. Está quedando chulo. Está quedando chulo. Pues mira, igual al final me gusta la casa esta aquí. Hombre, pegará haciendo la casa con la viña esta que quiero hacer de la orquesta de muñecos de nieve. Y en el siguiente, en el siguiente irán los elfos. Podríamos hacer elfos. Buscaré elfos para ver si podemos al siguiente nivel poner elfos. Y ya el resto es el de Papá Noel. Me molaría poner una montaña rusa aquí, la verdad. Aprovechar esta temática y poner la montaña rusa. Aunque pondremos un tren desde la entrada que pase por aquí y pase por los siguientes niveles, ¿sabéis? Va a quedar muy chulo. Me habló alguien RTT, me dijo que iba a hacer un parque del estilo y me dio también esta idea de hacer esto. ¿Sabéis? Por niveles va a quedar muy guapo. Y aquí no sé si hacer las casas hobbits. Quedarán chulas también. Casas hobbits de navideñas. Puesto estas farolas así, ¿eh? Y bueno, muy guapos chavales. Nos vamos a ir. Nos vemos ahí ya. Nos vamos a ir con nuestra banda sonora de muñecos de nieve, ¿vale? Bueno, muchas gracias. Muchos besos, cuídanos mucho que es importante. Y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!